Hola, pasen, hola, hola. Hoy nos visita el Colegio San Jorge, segundo año, en el marco de la materia ciudadanía. Entonces estuvieron viendo los poderes, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Entonces nos piden recorrido por el, digo yo, el Palacio Municipal, por la municipalidad. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, los recibió el Intendente y después estamos recorriendo las distintas áreas donde los chicos que estudiaron todo lo que compite a cada una, están preguntando, asesorándose, sacándose todas las inquietudes que ellos tienen. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro con el Intendente? Fue muy lindo, muy bueno, positivo. Los chicos contaron todo lo que sabían, él preguntó, los chicos respondieron, los chicos le preguntaron también acerca de la gestión y también contaron lo que les gustaría tener en la ciudad a la edad de ellos. O sea que se llevó buena experiencia. Bueno, en educación siempre trabajando con instituciones con respecto a este tipo de programas, ¿no? Sí, sí, desde educación siempre estamos cumpliendo o atendiendo a todas las inquietudes que tienen todas las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas. Bueno, acá con la docente, ¿su nombre? Laura Ramírez. Bueno, Laura, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue el tema primero en la escuela, dar la materia y volver a venir aquí al Palacio Municipal? La idea de construcción de ciudadanía, yo les doy construcción e historia también, así que las vamos integrando y la idea es trabajar con la constitución, ¿sí? Los niveles y los poderes. A nivel nacional comenzamos y terminamos con el municipio. Y más que nada que yo le decía a Fabiana, el tema, los chicos vienen a la plaza y no saben que esta es la municipalidad, no la conocen. Cuando entré a los 32 le pregunté, ¿quién entró a la municipalidad? Y ninguno, nunca había entrado. Entonces la idea es esto. Le agradezco personalmente al intendente por la visita con el intendente, pero eso es importantísimo, el ver al Poder Ejecutivo, a quien ejecuta y administra la ciudad, los ha recibido y han hecho propuestas lindas. Me imagino muchas inquietudes, ¿no? Sí, sí, inquietudes. Están un poco callados, están tímidos, no son los de la clase. Le dije, vamos a venir a dar clase acá. Pero no, muy bien, la verdad que recontentos.